Un perro para el mar y con tu mirada, ay, 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 en tu mirada ¡Vamos a tener la tema! Los tigres de un cambio en tu encuentro Necesitando tu encuentro al Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra un camino que te puedo seguir Si yo por mi bien yo quiero vivir, un día a la vez ¿Cómo dicen? Un día a la vez, Dios mío Es lo que quiero decir Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Allá ya pasó, Dios mío Hoy quiero encontrar Señor, por mi bien yo quiero vivir, un día a la vez Señor, por mi bien yo quiero vivir, un día a la vez Señor, por mi bien yo quiero vivir, un día a la vez Los tigres, un día a la vez El que suene contigo, siempre traslita de ti El que pudiese subir, lo construyo para ti Si lo quieres también, hazlo feliz Dile la verdad, ya no lo hagas sufrir El que siempre te añora, y quieres ser tuyo El que sabes que añora, y siempre te orgullo Vivir sin tu cariño, es mejor morir Yo no sé con él, es mejor que a mi bien yo soy yo Yo no sé con él, es mejor que a mi bien yo soy yo Palmas arriba, palmas arriba de todo conquistado, a ver, seguimos, vamos a poner las dos a ustedes, a ver, y suena, así lo bailamos, eh, y quiero que sea para mí que pasa, a ver, los libres en todo, ¿cómo dice? ¡Vamos! ¿Qué cosa? ¡Vamos! 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 No quiso la ingrata, casarse conmigo, con otro se pone, muy solo quemado con esta tristeza y amargo dolor, pidiéndole al cielo que sean muy felices, aunque sufran los. Ay, ya no se cuente Que yo creí un amor Que conmigo extraño en mi vida Aún yo sabía que me expresaba No quiero decir Que yo no me daba conmigo Solo por un cariño y me sentó Tengo ese cariño Ya sé mi amor Ella, tu papá No, no, no ¿Qué es el tema? Vamos a arrancar a la cerveza Los tigres de encarnación Estuve enamorado de ti Como nunca más, no más, no más de ti De ti mi corazón Mi amor cuando te encuentre Que yo no tengo confundido ¿Por qué no es decir por qué sí? Será por tus caricias Que tú eres una espierta del fin Y mi cariño Y mi cariño Está decepcionado otra vez Por no querer defender mi pobre corazón Y mis recuerdos Que a diario me preguntan por ti No quiere comprender Que terminamos para siempre Estuve enamorado de ti Que a doder mi amor Y mi amor cuando te gustan ¡Vitamos darme! ¡Fu load! ¡Adiós en Tuvendo! ¡Adiós en! ¡Adiós en! ¡Vito! ¡Vamos! 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 En la radio escucho una voz ¡Vamos! Parecita la cuna y me estremecí solo de pensar que estabas a mi lado y yo recuerdo volviendo a mí que acordé de otros tiempos cuando junto a ti yo vivía feliz ¡Vamos! ¡Vamos! y lloré, lloré, lloré porque no me falta y lloré, lloré, lloré porque quiero me amar tu ausencia de gol para mí mucha nostalgia tu ausencia de gol para mí mucha nostalgia ¡Vamos! tope. y lloré, lloré. Está muy castigado No la puedo jamás olvidar De arrancarla de mis pensamientos De mis sueños la vuelvo a besar Y solo es mi reto lo siento No la puedo jamás olvidar De esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar Algo día Los tibes en ti No la puedo jamás olvidar Que te pongo a sentir mi miedo Tu piel es en tu alma Así nada más Así hace el día Me dices que ya no sé nada Que te pongo a sentir mi miedo 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 Me voy a llorar mi pena, me voy a llorar un pañete de veganos un día Me voy a hacer muy bien, me voy a dar mi voz, si tú eres de mí Me voy a dar un nuevo verbo, pero lo difícil es tu gracia ¡Un aplauso! Muy bien, muchas gracias, mi gente ¡Seguimos velando! ¡Seguimos, Andi, eh! Muy bien ¿Por qué paraguaya? ¿Es de la TV? ¿Quién es? ¡Aquí se hace la historia, verdad? ¡Oh, soy la chica! ¿Cómo lo llaman? ¡Todo bien! ¡Mandoso, que te ha parecido a cura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mandoso, que te ha parecido a cura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Enolina Para atacar con tu chaca y se agarren como hasta el cerebro le haré Adiremos a ese año en mi chaca y mojando hasta el pared de creer Con arriba verde y cero, puente y cero, pere, mañantera y se de creer Dulce niña, becero, buena, se daña, pura y puente de creer Dulce niña, becero, buena, se daña, pura y puente de creer Dulce niña, becero, buena, se daña, pura y puente de creer Dulce niña, becero, buena, se daña, pura y puente de creer Guén puente de creer, si daña, pura y puente de creer Dulce niña, becero, buena, se daña, pura y puente de creer Dulce niña, becero, guén, becero, guén, precierna, carácte Música 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 Música